Saca el foto, Faco, no tengo yo. ¿Por favor, Gustavo? ¿Por favor, Gustavo? ¿Por favor, Gustavo? Y es un personaje ya. ¡Buerda con las uñas, buerda con las uñas! ¡Buerda con las uñas, te va! ¿Sí? ¿Ya estás? ¡No, por favor, por favor! ¡Es que se nos prendió salvo lindo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!